Muchachos, yo quiero que tengan una mañana tan exitosa, tan motivante, que te quieres salir brincando de la cama. Y esto lo vas a hacer con 7 tips que yo implemento en mi día que te prometo. Van a cambiar tu rutina matutina. Por ejemplo, número 1, quiero que empieces a levantarte más temprano. Y miren, muchachos, cuando yo te digo esto, no te estoy diciendo levántate a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. Sí, esa es la hora que yo me levanto. Yo les he enseñado mi rutina de mañana. Pero el punto es, eso no pasó de día. No fui de que me levantaba a las 10 y después ahora me levanto a las 4. Eso es ridículo. Si usted lo haría, te prometo que en una semana cuitearías porque es muy difícil. Esto pasó gradualmente en mi vida porque necesitaba más tiempo. Entre más yo crecía, más responsabilidades yo tenía, más trabajo yo tenía creciendo los negocios y mi familia crecía y mis responsabilidades con la familia y mi tiempo con ellos crecía, yo necesitaba más tiempo. Y lentamente me fui levantando de las 10 a las 9, a las 7, a las 6 y ahora a 4, 5 de la mañana por todo lo que tengo porque necesito más tiempo en mi día. Pero lo que yo quiero que hagas para tú, levántate más temprano de lo que ya te levantas. Por ejemplo, digamos que usted va al trabajo a las 8 y media o al colegio. Ok, quiere decir que usualmente, probablemente te levantas a las 7 y media o 8 de la mañana, quiero que te empieces a levantar a las 6 y media, 7. Levántate media hora o ahora más temprano de lo que te levantas. Y no solo quiero que te levantes por levantarte, levántate y ve al gimnasio. Te prometo, te vas a sentir tan, pero, bro, tan fuerte ese día, tan confiado porque hiciste algo difícil que sabes que no querías hacer. Tienes que entender que todas las mañanas tú vas a tener un diálogo con tu cerebro. Tu cerebro te va a decir, oh, quédate acurradito, duerme un poquito más y tu corazón te va a decir no seas un marica. Levántate, sé un hombre, haz lo que tienes que hacer. Ese va a ser tu batalla diariamente. Y cada vez que le ganas a tu cerebro, te prometo, la confianza que vas a sentir va a ser imparable, que me lleva al número 2. Tómate una ducha de 6 minutos. Deja de gastar tiempo porque yo sé lo que haces. Te levantas a las 7, te vas a la ducha, medio dormido, le enciendes y te paras ahí por media hora gastando tiempo, gastando agua, gastando recursos. ¿Qué estás haciendo? Estás gastando dinero, que es no solo dinero del agua, pero dinero de tu propio tiempo. Tu tiempo es lo más valuoso que tienes y lo estás botando todas las mañanas. Muchachos, yo más bien hice todo un video, es en inglés, pero lo pueden ir a ver, se llama el 5-Minute Shower Routine. Y van a ver que como en 5 minutos, no solo me ducho, no solo me baño completamente, hago mi completa rutina de aseo de mi cara, de afeitarme, de bañarme. Todo lo que necesitas para un hombre, para verte bien, para verte guapo, para verte aseado, lo puedes hacer en 5 minutos en la ducha sin gastar tiempo. Y esto es lo que va a ocurrir. Te vas a sentir mejor, vas a tener más tiempo en tu día y todos los días no va a haber excusa. Oh, no hice mi rutina de cara o no hice esto y lo otro porque no tenía tiempo. No va a haber eso. Todos los días te vas a ver bien cuando sigues esta rutina. ¿Y sabes qué? Para seguirla tienes que tener las herramientas correctas. Cuando yo diseño heat grooming, yo diseño con esto en mente, porque yo literalmente diseño las cosas porque son lo que yo uso. Yo diseño con eficaz, ¿verdad? Tenemos nuestro shower bundle, que es nuestro shampoo, acondicionador, jabón corporal. Pero también sacamos nuestro nuevo organizador de ducha. Esto lo hice a propósito porque yo quiero tener todas mis herramientas que necesito ahí, al alcance, rápido, ¿verdad? Son mis empíos de dientes, mi rasturadora, mi clipper para mis uñas, mi facial scrubber para poderme lavar el rostro. ¡Pum! Todo está ahí. También sacamos nuestro nuevo scrubber de cuerpo y de rostro que es hecho de silicón. Eso acaba de salir también. También tengo todos mis productos de aseo para mi rostro. El punto es, con las herramientas, tu rutina de cinco minutos se hace fácil, muchachos. Y eso es lo que quiero para ti. Entonces, si no tienes las herramientas correctas, cliqué en el que está debajo, chequea heat grooming y vas a chequear el bundle completo que va a venir con nuestro shower bundle, con esos tres productos, lo mejor que vas a usar. Va a venir con nuestro nuevo scrubber de cuerpo y de rostro de silicón. También va a incluir nuestro nuevo organizador de silicón. También voy a incluir nuestro nuevo kit de manicure para que puedas recortar tus uñas y verte bien aseado. Todo eso lo voy a incluir y te voy a dar un 50% para que sea lo más atenible posible. Si lo quieres chequear, te voy a dejar el link ahí abajo. Tres. En cuanto te levantes, haz la cama. Y no te estoy diciendo que lo hagas después de la ducha. No, no, no. En cuanto te levantes y estás medio dormido, que no quieres salir, recuerda, tu cerebro te dice dormir, tu corazón te dice deja de ser un huevón, te levantas, peleas contra tu cerebro y haz esa cama. Te prometo, muchachos. Cada ganancia que hagas con tu cerebro te vas a sentir más poderoso, más energizado, más motivado. Y esa ganancia pequeña que es fácil de hacer y no la haces, cámbialo. Y vas a ver lo que hará. Cuatro. Tómate una taza de agua, una taza grande. Tienes que entender algo. Cuando has dormido 6, 7, 8, 10 horas por la noche, tu cuerpo todavía está usando el agua. Tu cuerpo es una máquina. Hay procesos biomecánicos ocurriendo en tu cuerpo que están usando el agua y te dejan deshidratado cuando te levantas. Si quieres energizarte, si quieres empezar ese metabolismo, tómate una taza de agua, muchachos. Que me lleva el número 5. Haz ejercicios de respirar. Hay gente que lo llaman meditación, pero yo solo quiero que te enfoques en respirar. Esto me gusta hacer en el sauna después del gimnasio. Solo me siento. Y si no tienes sauna, no lo necesitas. Y hago un ejercicio de respirar que es ultra fácil. Y es contar 4 segundos adentro para cuando respiras. Y después te tomas 4 segundos para exhalar o sacar todo eso. Y eso lo hago entre 10 a 15 minutos. Muchachos, no solo abres tus pulmones y los llenas de oxígeno que te llenan de energía, pero también, especialmente en el sauna, como está tan difícil de respirar porque está tan caliente, lo único enfoque en mi cerebro en esos 15 minutos no es estrés, no es nada más que tratar de respirar. Que me lleva el número 6. Haz ejercicio. Muchachos, si quieres construir disciplina, disciplina que es, pero impregnable, una disciplina que nadie va a poder quebrar, haz lo más difícil que puedes hacer. Especialmente, tienes que entender que por la mañana, cuando estás tan cansado, tan cómodo, tu cerebro es poderoso. Tu fuerza de voluntad está por el piso y lo que te está controlando literalmente es tu cerebro, porque tu cerebro lo que más quiere es descanso. Eso es lo que tu cerebro quiere. Pero tu corazón te tiene que decir, yo, levántate, hay trabajo que hacer. Y esa poca fuerza de voluntad que tienes, que está por el piso, si la puedes usar para hacer algo difícil, como ir al gimnasio, ponerte peso pesado en la espalda y hacer ejercicio que nadie más quiere hacer en la madrugada. En la madrugada, yo te prometo muchachos, cualquier otra cosa difícil en tu vida se te va a hacer fácil por la disciplina que vas a practicar. Y no solo quiero que lo hagas una vez, no, hazlo constante, tres veces a la semana, todas las semanas, no quiebres. Esa consistencia es lo más importante que me lleva al número 7. Te has hecho todo, estás pero al tope y estás a tiempo. No estás corriendo para tratar de, no, no, estás a tiempo, te levantaste, ¿vale? Por eso es que te sientes tan poderoso, tienes completo control sobre tu vida. Ahora vas a tomar más el control. Quiero que hagas una lista de lo que tienes que hacer. En inglés se llaman to-do list, ¿vale? Le vas a poner tres a cinco puntos. ¿Qué tienes que hacer hoy? Ir al gimnasio, entregar esta tarea, entregar los quehaceres, entregar ese proyecto en el trabajo. Si tienes negocio, ok, tengo que hacer esto de marquedeo. Pon tres a cinco puntos que tienes que hacer y después tú no te puedes ir a dormir ese día hasta que termines esa lista. Usted me hace caso, con estos siete puntos vas a ser imparable.